India es un país diverso en cultura, en religiones y sobre todo en gastronomía. Es la casa de muchos vegetarianos ya que sus platos principalmente se componen de arroz y legumbres. Hoy vamos a conocer 10 platos típicos de este maravilloso país. Número 1. Pollo Tandoori. El pollo tandoori es un plato típico de Asia, conocido en India y en muchos otros países de este continente. Tiene un sabor excepcional y a la vista es muy agradable, así que probablemente si decides viajar a este país puedes comenzar degustando esta delicia. Se trata de una especie de pollo asado que antes de ser cocido debe marinarse horas antes con especias, las cuales se denominan Tandoori Masala. Todos los platos que tenga esta preparación se denominan igual. La palabra Tandoori proviene de Tandoor, un horno de barro en el cual se cocina este pollo. Número 2. Idlis y Zambar. El segundo en nuestra lista sí que merece mención. Se trata de una de las comidas más populares al sur de la India. Y que, además su popularidad se debe a que la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como uno de los alimentos más nutritivos. Increíble. El Idlis es una torta india a base de lentejas negras y arroz, bien acompañada de zambar, un guiso de verduras muy delicioso. Es una comida para desayuno más que todo y le proporciona al cuerpo una excelente fuente de proteína y grasa, gracias a las lentejas. Número 3. Samosas. Las samosas son el tercer plato de nuestra lista. Se trata de una especie de empanadas fritas que se rellenan con patatas y verduras variadas. Además, su sazón es único porque lleva muchas especias, lo cual hace que, al ser servidas, las samosas sean altamente aromáticas. Hay muchos tipos de este plato. Todo va a depender del relleno, pues hay muchas formas de hacerlo. Las samosas se sirven en toda la India. Son famosas y comunes, incluso a nivel internacional. En cualquier restaurante indio podrás conseguirlas. Suele ser un plato perfecto de entrada. Número 4. Poyotika masala. Ahora vamos con otra preparación de pollo que te sorprenderá. Este plato, al igual que el anterior, es muy común en la India y puedes conseguirlo en cualquier restaurante. Dicen que el verdadero sabor de este pollo se puede conseguir en la India. Pero los lugares a nivel internacional intentan emolarlo lo mejor posible. Este pollo se marina con yogur, luego al horno que se le echa tomate y leche de coco. Además, contiene una mezcla de especias únicas como el masala. De ahí se deriva su nombre. Dicca no señala el marinado y masala sus condimentos y especias. Número 5. Curry de cordero a la canela. El cordero es una de las carnes más usadas para los platos de la India y quizás de otras partes de Asia. Aunque este plato también se ve con otro tipo de carne, el cordero es el más usual. Se trata de un plato típico de la región de Delhi. Se sazona el cordero con tomate, cebolla y leche de coco. Y por supuesto, no pueden faltar las famosas especies. Este toque indio que da gusto y sazona todos los platos. Número 6. Masala dosa. El masala dosa es un plato típico de India, que por su aspecto suele confundir a los turistas. Se aprecia como una especie de burrito mexicano, pero es todo lo contrario a esto, o por lo menos muy distinto. Se trata de un enrollado que tiene como relleno patatas, lentejas, curry, curcuma, cilantro, arroz y otros vegetales y especias. Es un plato vegetariano como la mayoría de los platillos que en este país se preparan. Además, va acompañado de un chutney de coco, que es la variedad de especies dulces y picantes. Número 7. Catirol. El catirol es una especie de kebab, un pincho de carne que en todo Asia se come. Pero el catirol es el distintivo en este país. Se trata de un pincho de cordero, carne o pollo con vegetales variados y salsas comunes que llevan lima o limón. Las especies que contienen mango no pueden faltar allí. Número 8. Murmarkani. El murmarkani, o pollo con mantequilla, es uno de los más solicitados en la India. La mezcla de sabores y fragancias, especias, y más hacen de este plato un perfecto manjar. Puede servirse con lentejas o arroz hervido, también con pan naan, pan de harina de trigo y levadura. Número 9. Alú parata. El alú parata es un plato típico de la región de Punjab. Se trata de un sabroso aperitivo que se sirve de desayuno. Es un plato hervido con una cantidad de grasa considerable, por lo que se come en la mañana para obtener energía durante el rezo del día. Es un pan de trigo cocinado con mantequilla. Número 10. Malai Kofta. Es el plato indio vegetariano perfecto para sustituir a las albóndigas. Se trata de unas bolitas hechas a base de zanahorias, judías, patatas, guisantes y maíz blanco que se cocinan y marinan con otras especias. Y un queso típico de este país muy parecido al topo en textura. La Malai Kofta. Son sencillas de hacer y son muy populares a nivel internacional. En India tiene un sabor único, típico de la casa de origen de esta preparación. Ahora sí, ya puedes ir a un restaurante indio con fundamentos y posibles platillos para degustar. Te presentamos 10 platos típicos de este país. Pruébalos y sigue conociendo más con nosotros. Pruébalos. Pruébalos.